Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por esta invitación y por la oportunidad de contarles un poco lo que estamos haciendo a un público que me es en general poco frecuente en mis charlas. No... Ya es un lugar común hablar de la crisis de la educación y fundamentalmente de la crisis de la educación media. No tengo el propósito aquí de ahondar en por qué la crisis, digamos simplemente que la institución escolar es una institución de fines del siglo XIX y entre aquellos fines del siglo XIX y el siglo XXI el mundo ha cambiado sustancialmente. Y la escuela pareciera no poder dialogar adecuadamente ni con las condiciones culturales ni con las condiciones sociales existentes hoy. No puede responder a la exigencia de la inclusión de todos los chicos, pero tampoco puede responder a la exigencia de un saber, un conocimiento diferente para la contemporaneidad. No hay nadie que esté o en la función pública o que esté como técnico que no reconozca este principio de diagnóstico de crisis del sistema educativo. Basta decir que, bueno, las altas tasas de inasistencia, tanto de docentes como de alumnos, y la generalizada insatisfacción por lo que pasa allí en la escuela. En la Argentina hay una línea de qué pasa con esta sensación de crisis. Bueno, hay una primera línea de razonamiento, que yo no voy a trabajar aquí, que corresponde con un rasgo de nuestra cultura que es la de la nostalgia por el pasado. Aquella idea que lo que pasa con la escuela es que, bueno, los actores no hacen ahora lo mismo que hacían en la primera mitad del siglo XX. Los docentes no son tan buenos como antes, los padres no acompañan a los alumnos, los alumnos no están dispuestos a sostener las exigencias de la escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Es una posición que imagina el futuro de la Argentina refiriéndose al pasado. Nosotros no participamos de esa idea y tampoco la vamos a tratar. Yo lo que quisiera presentar es cuáles son las líneas de innovación, qué es lo que se ha ido haciendo y cuál de estas líneas me parece que debe alimentar, un cambio de paradigma también en la educación. La línea más frecuente en la Argentina y en casi todos los países de América Latina son innovaciones destinadas a sostener las trayectorias de los jóvenes, fundamentalmente de los sectores vulnerables en la escuela. Estas propuestas tienen en general, bueno, lo que hacen es cambiar el régimen académico de los chicos, cambiar las trayectorias de los chicos, hacer trayectorias más personalizadas, flexibilizar las exigencias de cursado. Ustedes saben que la escuela media tiene ese absurdo de que todos los chicos tienen que cursar 13 materias, 12, 13, 11, a la vez, aprobar el 80% de las materias para poder pasar al año siguiente y si no tienen que repetir y volver a cursar aún aquellas materias que tienen aprobadas. Bueno, se cambia eso en estas propuestas, se flexibilizan los sistemas de evaluación, se incluyen tutorías y apoyos escolares para los chicos. A pesar de esto, sabemos que los niveles de deserción son altísimos y los aprendizajes son de baja calidad. Esto es lo que hemos venido haciendo en la Argentina en los últimos 15 años y hemos desarrollado un heterogéneo paquete de posibilidades de alternativas educativas para poder finalizar la escuela secundaria, por ejemplo. Estas propuestas no ponen el foco en los aprendizajes, sino más bien en el sostén de los chicos y mantienen la propuesta tradicional de la escuela, que es esta división en disciplinas y las referencias cognitivas y culturales de la escuela, después vamos a hablar un poquito de eso. Hay otra línea de innovaciones que están destinadas a establecer un vínculo más amigable entre la escuela y la cultura de los chicos. Está claro para cualquier observador, pero bueno, más todavía para quienes trabajamos en investigación, que la escuela resulta ser un espacio ajeno a la cultura juvenil. Y entonces estas propuestas lo que intentan es disminuir esa brecha y generan, mantienen el currículum tradicional, en general son escuelas que tienen el currículum tradicional y rodean a ese currículum de lo que llamamos talleres. Los talleres están orientados en general o destinados en general al desarrollo del arte y una serie de lenguajes que proponen la nueva cultura en la que están inmersos los jóvenes y con esto complementan una jornada escolar que para los chicos es aburrida. Es aburrida y ajena a sus intereses. ¿Qué tienen de interesante estas propuestas? Porque cada una de ellas tiene algo para aprender. Tienen de interesante que se basan en la elección de los alumnos y se basan también en la gratificación, incluyen un valor que no está presente en la escuela tradicional. La escuela tradicional no se piensa alrededor del principio de la gratificación, sino del sacrificio. Los chicos que se sacrifican son más valorables que los chicos que se gratifican con el mismo conocimiento. Esto forma parte de la cultura de principios del siglo XX, fin del siglo XIX, enraizada y relacionada con un momento del desarrollo económico que requería esa acumulación primitiva que exigía el sacrificio y el traslado al futuro de la gratificación. Hoy estamos en la sociedad del consumo, todo el tiempo estamos incentivando el deseo de los chicos y la gratificación. Y después en la escuela queremos que los chicos no se gratifiquen, sino que se sacrifiquen. Bueno, los talleres plantean lo contrario, rescatan la gratificación y plantean que los chicos deben aprender a partir de gratificarse, que aprender también implica gratificación. E incluyen estos nuevos lenguajes de la cultura. Bueno, después hay un grupo de innovaciones. Perdón, me queda una cosa en el tintero que me parece que es muy gráfica para plantear el caso anterior. Cuando yo fui a la escuela, había algunas fábulas que eran centrales. Una de ellas es la fábula de la hormiguita y la cigarra. Y uno tenía que ser, tomar el ejemplo de la hormiguita. La hormiguita es la que se sacrifica y la cigarra era despreciable y le pasaba ese problema. Tenía ese castigo que cuando llegaba el invierno no tenía que comer y tenía que ir a pedirle a la hormiguita que se había sacrificado durante todo el verano, juntando la comida para en el invierno poder comer, tener con qué comer. Bueno, esa es la idea de la escuela tradicional. Uno tiene que sacrificarse y sacrificarse. Y el sacrificio es por sí mismo bueno. Bueno, los talleres rescatan a la cigarra, ¿no? Y plantean que gratificarse debe estar asociado al conocimiento. Hay una tercera línea de innovaciones que están poco presentes en nuestro país y en la región. Hay algunos casos, pero me parece que son aquellos que podrían estar refundando un nuevo paradigma para la escuela. Que son innovaciones que se centran en el proceso de enseñanza-aprendizaje y que modifican la matriz cognitiva de la escuela. ¿Qué son estas innovaciones? Yo diría innovaciones que transforman la matriz ilustrada de la ilustración enciclopédica propia de la escuela tradicional por una matriz con sentido tecnológico. Y vamos a ver de qué se trata esto. La escuela moderna hizo lo que los pedagogos llaman una traslación didáctica. ¿Y esto qué significa? Significa que el conocimiento que en un determinado momento se consideró válido, legítimo, pasó por un proceso de transformación para transformarlo en un saber enseñable. Y esto es un cambio fundamental. A través de este proceso, la escuela separó el proceso de producción del conocimiento, de investigación, del resultado, del conocimiento que producía esa investigación. Y optó solo por esto último. Lo que se transmite en la escuela es aquello que produce el proceso de producción de conocimiento. Es un conocimiento abstracto. De allí en más, práctica y teoría estuvieron separados. Y esto ha sido la discusión de un siglo de los pedagogos. Por un lado la práctica, por otro lado la teoría. La teoría asociada a los saberes enciclopédicos y a la cultura ilustrada para un grupo de la población. La práctica asociada al hacer para otro grupo de la población. Por eso todos nuestros países crecieron en matrículas, básicamente del nivel secundario, a partir de generación de escuelas técnicas, escuelas manuales. Esta división, como ven, incluye un elemento discriminador muy fuerte. ¿Por qué? Porque solamente algunos grupos socioculturales están cercanos a la abstracción y son capaces de aceptar más o menos fácilmente un conocimiento abstracto. Y aquellos otros que están más cerca del trabajo manual, entonces tienen más dificultades para el conocimiento, para la abstracción. Por supuesto, esto está dicho como muy brutalmente, ¿no? Deberíamos desarrollar mucho más esta idea, pero yo tengo 20 minutos nada más. Así que, bueno, hago lo que puedo. ¿Qué es una matriz tecnológica? Cambiar este proceso... Sí, cinco. Este proceso, esta matriz cognitiva y transformarla en una matriz tecnológica. No estoy hablando de una matriz técnica, estoy hablando de un proceso de conocimiento que recupere el proceso de producción del conocimiento y, por lo tanto, asocie el aprender a producir, a investigar y, por último, a mantenga, o por último, no por último, sino que además mantenga la curiosidad y el interés. Porque, ¿por qué se investiga quienes investigamos? Investigamos porque nos interesa determinada cosa, tenemos determinada curiosidad y hacemos un proceso en la búsqueda del conocimiento. Una matriz tecnológica implica, entonces, recuperar este proceso para la escuela, transformar al alumno en un alumno capaz de producir conocimiento y, entonces, es un alumno activo y no un alumno pasivo que escucha a un docente. Un alumno capaz de producir el conocimiento que ahora viene mediado por otra tecnología, porque el modelo de la escuela tradicional es el modelo que se generó a partir de la tecnología del libro. Hoy hay otra tecnología. Entonces, una matriz tecnológica implica un conocimiento mediado por el Internet. No es que antes no estaba mediado por ninguna tecnología, sino que ahora, era el libro antes, ahora es el Internet. Todo está en el, todo lo proporciona el dios Google. Y, por lo tanto, esto implica un alumno productor y un docente que deja de ser aquel que le devela la verdad a los alumnos y se transforma en un guía de las investigaciones de los alumnos, capaz de reponer aquellos conceptos que los alumnos que los alumnos requieren para seguir investigando, capaz de guiar al alumno en un Internet que, como ustedes saben, hay de todo, la Biblia y el calefón. Bueno, mostrar qué es la Biblia y qué es el calefón. Este tipo, no puedo desarrollar este nuevo paradigma, pero, como ven, es un paradigma que modifica la escena áulica, modifica el lugar del docente, el lugar del alumno, da sentido al reparto de computadoras, porque son ellas las que están mediando el saber, el saber transforma al docente también en un productor de materiales para llevar a la escuela, necesita, por supuesto, esto no puede hacerse sin un Estado que esté trabajando en eso, ¿no? No se trata de mandar computadoras y decir, bueno, ahora vean cómo hacen para cambiar las cosas con las computadoras que yo le mando, sino una idea de cómo se instala esto en la escuela, necesita otros perfiles pedagógicos, no solamente el pedagogo, sino el tecnólogo pedagogo, otros perfiles, otro tipo de organización en las escuelas, se necesita docentes con tiempo escolar para producir los materiales que van a trabajar los jóvenes, la creación de redes escolares para que esta producción de materiales no se haga escuela por escuela, sino para una red de escuelas, y requiere una capacitación docente que se hace ahí, mientras se producen los materiales para la escuela. En la Argentina y en casi todos los países de América Latina hay una trama muy difícil de romper, una colega habla del trío de hierro, ¿no?, que es esta cosa de las disciplinas, los docentes nombrados por disciplinas, y toda la parafernalia legal y asociados a ellos. Ya está, ya está. Sin embargo, no hay que romper todo, es posible instalarlo controlando el conflicto que esto puede ser, ¿qué puede traer? Quiero decir, si imaginamos una escuela del futuro, no podemos imaginar la escuela tradicional con parches o flexibilizada, debemos imaginar una escuela que tiene un núcleo cognitivo acorde con el desarrollo del conocimiento de la contemporaneidad y con el desarrollo de estos sujetos que son hoy nuestros jóvenes, que se han criado y desarrollado en diálogo con las nuevas tecnologías. Bueno, gracias.